Nos llegan dramáticas imágenes desde California, donde un anciano perdió el control de su auto y terminó, como ven, en un canal. Al ver que el carro se hundía, un motociclista que pasaba por allí se lanzó al agua para rescatar al anciano y con la ayuda de otros cuatro buenos samaritanos y bomberos lograron sacarlo con vida. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.